¡Yogurín! Hola a todos. ¿Puedo quedarme el traje? Claro. A mí me aprieta. Solo que no hagas nada que haría yo. Ni tampoco nada que no haría yo. Ahí hay una zona pequeñita que es donde te puedes mover. ¿Qué tal, tíos? Un momento. Vosotros no sois los vengadores, de verdad. Pero eso no te convierte en un vengador, por si lo pensamos. No es un abrazo. Solo te estoy abriendo la puerta. Bueno, chico. Suerte ahí fuera. El mundo está cambiando. Es hora de que cambiemos nosotros. Escucha, Peter. Olvídate del monstruo volador. Hay gente que se encarga de estas cosas. Estoy harto de que Stark me trate como a un crío. Pero es que eres un crío. Ahora podré demostrar lo que valgo. No te metas conmigo. Porque te mataré a ti y a todos tus seres queridos. No te metas conmigo. No te metas conmigo. Gracias por ver el video.